Música Hacen esa situación por mí, pero no me han respuesto de lo que fui Me lo agradecen con bonitas palabras, que luego en tus pechos no se ven de mis balas Bonitas palabras las que tengo que escuchar, pero las que nunca se hacen realidad Bonitas palabras las que tengo que escuchar, pero las que nunca se hacen realidad Música Música Palabras las que tengo que escuchar, pero las que nunca se hacen realidad Bonitas palabras las que tengo que escuchar, pero las que nunca se hacen realidad Música Bonitas palabras las que tengo que escuchar, pero las que nunca se hacen realidad Bonitas palabras las que tengo que escuchar, pero las que nunca se hacen realidad Música 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 Música